Aguada que Colón a ti escogiera y así Borinquén nació La plena danza en la bomba todo lo de Borinquén te rinde en un homenaje con religioso deber Borinquén pesó allí en tu pueblo el Borinquén no existir e hizo a su Puerto Rico otro grandioso país y cantando vamos con nuestra inspiración en un sencillo homenaje a don César Concepción en un sencillo homenaje a don César Concepción en un sencillo homenaje a don César Concepción a don César Concepción para San Germán a mi plena derechita allí va a celebrar la cadena de campeonato sin igual a la memoria de Argelio a sus lomitas verán allá me voy con mi plena y con su gente a vacilar a caballo vamos pa'l monte a caballo vamos pa'l monte vamos pa'l monte y auco pueblo perfumado por la esencia del café desde lejos se te ve sobre un monte recostado pasa un río por tu lado que da festura a tu suelo y arriba el celeste de lo conoce tu poderío es que esta cerca del río y termina cerca del cielo y cantando vamos con nuestra inspiración en un sencillo homenaje a don César Concepción en un sencillo homenaje a don César Concepción en un sencillo homenaje a don César Concepción en Ponce en Ponce en Ponce nació la plena la danza música buena himno de Borinquén en Ponce en Ponce están los leones muchas veces campeones y muchas más por ser en Ponce en Ponce nació la plena mujeres lindas de veras si las hay allí también el triunfo de un jibaro no importa si no es de allí en Ponce le dan la mano y lo hacen sentir feliz en Ponce le dan la mano y lo hacen sentir feliz toda esta música no sirve de inspiración fuente un sencillo homenaje a don César Concepción toda esta música no sirve de inspiración fuente un sencillo homenaje a don César Concepción no sirve de inspiración a don César Concepción no sirve de inspiración